Yulema, 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 hola, bueno, un circuito está formado por una pila y un aparato enchufado que tiene una resistencia, ¿vale? Y la resistencia se opone al paso de la corriente. Yo lo veo mejor así. Yo veo que esto es un grifo que es agua. Y el agua se gasta aquí. Esto es un campo y en el campo se gasta el agua. Ya está. A ver, Yulema, tú con la gravedad no puedes negociar, ¿vale? La gravedad va a tirar para abajo de ti con la misma fuerza siempre. Puedes jugar con ella. Puedes subirte una cama elástica y usar la gravedad para jugar, para pasártelo bien. Pero nunca vas a poder con ella, ¿vale? Entonces, te aconsejo que en vez de resoplar y decir que no, te pongas a la tarea porque no vas a poder hacer nada con ella. La pila tiene un voltaje. Se mide en voltios. Es la intensidad de la pila. Más voltaje, más intensidad. Por ejemplo, 10 voltios. La resistencia depende del aparato. Un aparato que gasta más tiene más resistencia. Se mide en ohmio. Y la intensidad es la corriente que va por aquí. Yo lo comparo con el agua. Si hay más intensidad, quiere decir que el tubo de agua es más grande. Y 6 menos, más chico. Está más fuerte abierto el grifo. Cuanto más fuerte está, más intensidad hay. Pues hay una fórmula que relaciona estas tres magnitudes, que es esta. Yo prefiero ponerla así, porque a mí me parece un virus. Pero es viva la reina de Inglaterra. O un virus. Voltaje igual. Entonces, si vemos resistencia, de aquí se pueden despejar las otras dos. Si no la despejáis, hacéis esto. ¿Vale? En este triangulito están las tres fórmulas. El voltaje es la intensidad por la resistencia. La intensidad es este que está encima partido de este que está debajo. Voltaje partido de resistencia. Y la resistencia es el voltaje partido de la intensidad. De modo que en este ejemplo que he puesto, la intensidad es el voltaje, que es 10, partido a la resistencia, que es 10. Y la intensidad se mide en amperios. ¿Vale? ¿Se le ha dio las adverbiales la habéis dado? ¿No? Ah, sí. Vale. Tengo dudas aquí. Ahora cuando toque las corréis. Aquí podéis ir haciendo el 10 pa'lante. Aunque luego lo vamos a repasar. Todo. Todo, todo, todo. ¿Cómo se lee? Ahí no, ya 5A. Ahí es verdad. 5A. Bueno, vamos a ver el primer tipo de ejercicio donde las resistencias están en serie. Y mañana veremos el otro. Cuando están las resistencias en paralelo. Si tenemos un voltaje, tenemos dos resistencias. Por ejemplo, una bombilla y una estufa. En su fa a una toma de corriente de 10 voltios, por ejemplo. Y tenemos una bombilla de de 2 ohmios y una estufa de 3 ohmios. Por poner algo. Que son muy pocos, pero bueno. Cuando las resistencias están en serie se suman. De modo que si yo tengo una resistencia A y otra resistencia B la resistencia equivalente que vale lo mismo es la suma de las dos. ¿Vale? Se suman. Del tirón y ya está. De modo que este circuito sería equivalente a este. Entonces, ¿cuál es la intensidad de este circuito? Aquí sería 2 más 3, 5. 2 amperios. Pero lo que os pregunto en este ejercicio además de calcular la intensidad que es de 2 amperios que recorre el circuito es el voltaje en cada resistencia. Esto lo podemos hacer V A y V B. ¿Cómo se calcula el voltaje? Pues la forma del voltaje es la intensidad por la resistencia. Entonces, el voltaje en A sería la intensidad esta 2 amperios por la resistencia que es 2 también. Serían 4 voltios. Y aquí el voltaje es 3 o I que es 2 por la resistencia que es 3 6 voltios. Si yo sumo los 2 ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Bien. ¿Qué es lo que sale de aquí? Entonces el agua se va gastando dependiendo de ello yo lo veo como si fueran tubos cuando la resistencia es más chica el tubo más chico si es más grande es más grande entonces se va gastando agua y van saliendo por los tubos. ¡Ejercicio! Lo único que tenéis que hacer es cambiar el voltaje y la resistencia y lo hacéis con estos pares 25, 3 10, 3, 7 40 30 20 50 10 20 y así es lo que os voy a pedir pero vamos que este es fácil 15 22 23 25 25 25